Sorpresas para el once titular del Barcelona ante Real Madrid. Xavi nos sorprendió absolutamente todos, porque sobre el césped vimos a todos los lesionados, salvo Sergi Roberto, Lewandowski, Rafinha, Pedri y Kunde. Los cinco se ejercitaron con el resto de compañeros. Lo más normal es que ninguno de ellos vaya a ser titular mañana, pero quizás Xavi arriesgue y le dé la titularidad a alguno de ellos. El once del FC Barcelona sería el siguiente. Ter Stegen en la portería con Valde en el lateral izquierdo y con una pareja de centrales formada por Christensen e Iñigo Martínez para desplazar a Araujo al lateral derecho y que vuelva a tener su particular duelo con Vinicius. El mediocampo estaría formado por Gabi, Uriol y Gundogan, pero ojo con la figura de Fermín. Quizás Xavi le premie con la titularidad. Arriba Joao Félix y Ferran y en la banda derecha, la gran variante, con Joao Cancelo jugando de extremo movimiento, que dejaría a Lamine Yamal en el banquillo. Esta parece ser la apuesta de Xavi para el Barcelona. ¡Suscríbete al canal!